Y como yo te arrepentiste del tipo de granja que escogiste en Stardew Valley, en este vídeo te traigo la solución definitiva para que no tengas que empezar desde cero otra partida, pero puedas cambiar por completo el tipo de granja que escogiste al principio. Antes de nada te voy a enseñar una de mis granjas. En esta partida que la empecé hace poco escogí la granja estándar y ahora por ejemplo quiero cambiarla a la de playa, pero este tutorial te sirve tanto si escogiste la granja fluvial o cualquier otra y quieres cambiarla. El siguiente paso es súper importante y es que tienes que hacer una copia de seguridad de tu partida actual. Simplemente pulsas Windows R y escribes esta ruta de acceso que te estaré dejando en la descripción del vídeo. Una vez dentro copias la carpeta de la partida de la cual quieres cambiar tu tipo de granja y la pegas en cualquier otro sitio. Yo la voy a dejar aquí en el escritorio mismo. Siguiente paso, abres Google y te vas a la página de Nexus Mods y te descargas el Save Editor. Para todo esto también tienes el link en la descripción. Una vez descargado lo descomprimes y haces clic en este icono del pollito. Como puedes ver se abre esta aplicación, haces clic en cargar, eliges la partida de la granja que quieres cambiar, en mi caso esta que se llama Mambikichi y aquí en esta pestañita que dice tipo de granja saldrá la granja que tú tienes en este momento, en mi caso la estándar. Así que seleccionas y buscas el tipo de granja que quieres ahora. Yo como ya te dije voy a escoger la de playa. Ahora para guardar estos cambios le das aquí arriba al cetro y a guardar. El siguiente paso es volver a hacer clic en cargar. Vuelves a seleccionar la granja que estás editando y haces clic en esta estrella de los cuatro vientos. Ahora en esta pestaña buscas la palabra Farm, que es granja en inglés. Seleccionas y como puedes comprobar ya se ha cargado el nuevo tipo de granja, en mi caso la de playa. Ahora como puedes ver han quedado hierbas y piedras en el agua, el invernadero está mal colocado, etc. Los arbustos y árboles que por defecto trae no se pueden eliminar, pero el resto sí y además recolocarlo también. Para que tu nueva granja quede lo más fiel posible como si la hubieras escogido desde el principio, yo te recomiendo que agarres una foto de la granja que has elegido en cuestión. Para eso yo voy a abrir Google, busco tipos de granja en Stardew Valley y aquí en la wiki tenemos las fotos de cada una de las granjas. Selecciono la de la playa, en mi caso, y comienzo a editarla en la aplicación que hemos descargado. Entonces lo único que tienes que hacer es seleccionar con tu ratón lo que quieres eliminar. Por ejemplo, yo voy a eliminar todos estos hierbajos y piedras que quedaron aquí fuera de lugar. Una vez seleccionados, vas a este engranaje de aquí y seleccionas la primera opción para borrar los ítems seleccionados. Ahora voy con el invernadero, que como ves se quedó mal ubicado, y los cultivos también, pues selecciono el invernadero, lo arrastro y lo coloco donde debería estar, que es aquí según la foto original de la granja de playa. Y ahora voy a seguir editando para que veas todo el proceso. Bien, una vez ya estás conforme con la edición de tu nueva granja, vuelves a seleccionar el cetro y una vez aquí le das a guardar. Abrimos el juego, seleccionamos nuestra partida y como ves ya podemos disfrutar de la nueva granja. Si te arrepientes de nuevo y quieres volver a tu partida anterior, solo tienes que eliminar esta carpeta de guardado en la ruta que te comenté antes, y volver a pegar la carpeta antigua de guardado, la que yo misma guardé en el escritorio, ¿recuerdas? Eso sí, perderás todo el progreso que hayas hecho desde que cambiaste la granja, así que tenlo en cuenta. Por último, dudas que no voy a responder en comentarios porque las voy a aclarar aquí. 1. Esto no afecta en tus logros de Steam, por lo que seguirás desbloqueando los logros sin problemas. 2. Este tutorial no sé si funciona o no funciona en Android porque no lo he probado. 3. Tampoco puedo saber si funciona con versiones no oficiales de Steam, porque yo solo lo he probado con el juego oficial, es decir, comprado. Respecto al tema cooperativo, no afectará en nada porque esto no es un mod, es decir, los amigos que visiten tu granja verán la misma granja que tú, porque lo que se ha hecho con esta aplicación es modificar la granja desde dentro, así que repito, no es un mod. Espero haberte ayudado, disfruta de tu nueva granja, gracias por tu like y tus comentarios y nos vemos muy pronto con más tutoriales y guías para Stardew Valley.